El diputado Daniel Moncada Sánchez entregó este jueves al presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán la iniciativa de ley para disminuir en un 40% el impuesto especial sobre producción y servicios, el cual, dijo, es el culpable de los altos precios en los combustibles. Mencionó que dicho impuesto no fue creado para darle viabilidad financiera a un país, sino para darle viabilidad financiera a la burocracia. El Congreso de Michoacán se someterá a recortes en diversos rubros como parte de las políticas de austeridad, informó el presidente de la mesa directiva de la 73ª Legislatura, Pascual Sigala Paez. Mencionó que en 2016 los legisladores ajustaron el presupuesto, pues fue un año con complicaciones en materia económica. Sin embargo, dijo que para 2017 se tendrá que revisar la posibilidad de hacer ajustes en materia financiera. La Cámara de Diputados no autorizará presupuesto del gobierno federal para pagar el muro que planea construir al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, puntualizó el diputado federal del PRI, Víctor Silva Tejeda. Todos los países somos soberanos y los Estados Unidos han tomado la decisión de levantar un muro dentro de su territorio que lo haga, dijo. Nosotros no podemos impedirlo, pero lo tendrá que pagar él. Víctor Silva Tejeda respaldó las medidas implementadas por la Federación respecto al incremento al precio de los combustibles, toda vez que aseguró va de acuerdo a la libre oferta, demanda y competitividad de los costos internacionales. Señaló que está consciente de lo que esto implica, pero argumentó que era lo mejor para garantizar la estabilidad de la economía en México y dijo que será la ciudadanía a la que determine si habrá o voto de castigo en el 2018. Basta de culpar a los trabajadores de la educación por el rezago educativo que hay en el país, principalmente en Michoacán, enfatizó el delegado de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Jorge Miguel Cota, al precisar que la primera educación viene del hogar. Al mismo tiempo, argumentó que es el gobierno el que debe otorgar mayores recursos financieros para mejorar la infraestructura y abatir factores sociales que inciden en una mala educación como la pobreza y la marginación.